ok ok vídeo número 144 del curso de proyectos de software recuerden que en el canal en youtube pueden encontrar la lista completa de estos vídeos perfecto listo iré hasta visual studio code nosotros podemos colocar en una carpeta especializada el contenido que se retorna para una función de vista entonces en app crearé una carpeta que se llame templates notemos que visual studio code asigna un icono para esa carpeta porque es un nombre por convención en las aplicaciones se le reconoce así templates perfecto listo ahí crearé un archivo html que se llame index.html dentro a ver voy a modificar hello ya no la llamaremos hello sino index ok por ahora dejo este contenido voy a escribir aquí un commit que se llame inicio del trabajo con plantillas o templates en este archivo voy a copiar el contenido html que aparece aquí control c pegamos acá aquí escribimos el sistema gestión de parqueadero y enfrente el título de la página la sección donde nos encontremos entonces las ubicaciones en los lugares en el documento html donde queremos insertar contenido dinámico se coloca así así doble llave título cerramos llaves esto es contenido dinámico detrás de cámara se utiliza un sistema de plantillas que se llama jinja y es el módulo python de terceros claro que se encarga de interpretar el contenido html la plantilla recibe esa variable título y coloca el contenido ahí porque dejamos este receptáculo este placeholder porque según en la página donde nos encontremos pasaremos un título específico listo entonces voy a quitar esto sencillamente dejaré hola y aquí nuevamente abrimos doble llave y el nombre de la persona nombre nombre listo esto lo podemos formatear que de esta manera para formatear podemos dar clic derecho format document o shift alt f con ese atajo de teclado plantilla para la página de inicio ok vamos a root y procedemos a importar una función que trae flags from flags import render template acá faltó la acá render template básicamente se encarga de renderizar una plantilla pasando los argumentos que sean necesarios para index html necesitamos título y nombre este proceso es realmente sencillo me voy a deshacer de estas rutas ya no las necesitamos al momento de hacer el return lo que se va a retornar es básicamente el bueno sobre render template pasamos la plantilla en sí es el archivo index .html que pasa si iniciamos la aplicación nos vamos hasta la página esto lo voy a cerrar esto también estamos acá localhost index esa ruta no existe la que existe es esta misma aparece vacío no estamos pasando ningún contenido para esas variables entonces escribimos a ver una es el título inicio a ver si con esto nos está refrescando el servidor de bookmode nos está refrescando entonces es por eso tenemos que ejecutar el proyecto una y otra vez para que se refresque el contenido control r y el título ya aparece a ver nosotros podemos inspeccionar el documento aquí en head aparece inicio que es el valor que le pasamos aquí inicio coloquemosle el nombre entonces voy a escribir por ejemplo edward un commit que diga presentación de resultado de contenido en una plantilla en una plantilla entonces cerramos esto volvemos a cargar refrescamos y ahí ya aparece el nombre puedo escribir cualquier otro no está de forma dinámica está fijo si aquí escribo por ejemplo oliva refrescamos el servidor regresamos al navegador control r y ahí cambia el título sigue siendo el mismo perfecto ok entonces así estamos manejando una plantilla que está almacenada en un archivo index.html ok podemos pasar la cantidad de parámetros que sean necesarios necesarios entonces aquí cambio del valor de un argumento previo al renderizado renderizado de una plantilla ok entonces entonces ya está dejar el vídeo hasta este punto vamos a ver vamos a ver vamos a ver